Vale, a ver, ¿dónde está el hermano? Aquí, por aquí. Hola. Vale, chicos, estamos en una build de un servidor. No, premium, que ahí tenéis la IP. También la voy a poner en la descripción. Yo estamos con el hermano. Bueno, con el cabeza tostadora. ¿La tengo? ¿A dónde? Eh, tenemos modalidad de survival, pixelmon, skyblock, pvp y bpg. Eh, pixelmon, la dejaremos para otro vídeo. Bueno, en verdad es que solamente podemos entrar. Creo que a skyblock podemos entrar. No. No me dejaron entrar skyblock ni a bpg. Así que solamente podemos entrar a survival. Pixelmon, estoy jugando. Esto en la 1. Pixelmon, aparechamos la pvp. Esto en la 1.16. Pero escucha, aparechamos la pvp y hacemos la serie. Vale, sigue. Eh, otro día ya empezaremos en pixelmon y tal. De momento solamente voy a poderos enseñar survival y el pvp, porque prácticamente no puedo entrar a otra cosa. Porque son la 2.16. Eh, psvp, a survival. Primero. Vale, como podéis ver ya tengo alguna otra cosa. Eh, mano. Alguna que otra cosa. Como siempre. Como ayer. ¿Dónde está mi arco y dónde está mi... Mi tridente? Uno. Uno, tu arco no tengo. Tú me hagas en la mano un tridente. Ah, caza aquí mi espada. Vale, tú me hagas en la mano un tridente. Eh, sí. ¿Sabes? Sí. Pues yo me hago una espada. ¿No puede ser el tridente? Pero se llama... Pero se llama tridente, ¿sabes? ¿No puede ser el tridente? No, este es mi tridente. ¿Y dónde está mi tridente entonces? Tiro flecha. Tiro flecha. Aquí, aquí hay un incidente. ¿Dónde está mi tridente? Manu. Mira. Vale, tiro flecha. Me sale que tengo la espada, pero tiro flecha. Manu. Manu, hay un incidente. A mí. Me sale que es mí. Mira. Mira, te parece que me va a pedir una impada en la energía que ha ancestral y mano que va. Te voy a preguntar. Manu, mi tridente, ¿dónde está? Ahí existe el... Ahí existe el que te asome y empezó hasta a matar todo el vato. Por huevos lo tienes que tomar. Vale, gracias. Vale, pues... Yo con este dado. Aquí tenemos los warps. Tengo algunos que no tengo desbloqueados. Que esto voy a intentar desbloquear ahora. A ver si puedo. Ehm... No, tienes que tener un montón más de niveles. Como... Ah. Vale, acá. Ah. Sonos aquí. Mira. Bueno, tienes que tener el tristuro venda. Y el aire, ojo de aire, por mí. Eso creo que se lo tenemos. Vale, pues... Que si no tenemos, ¿qué no? Claro, vale, claro. Ehm... Tenemos que ver aquí el bazar. No voy a poder enseñarlos todos los warps porque se me haría el vídeo muy largo y pues tengo... No sé si tengo tiempo límite. Pero vamos, no puedo enseñar todos los warps. Tenemos que ir a escanear y tal. Ehm... Vale, vamos al war... Ehm... Tenemos aquí también el war misiones. El war... Ah, el war permacén. El casino. El castellos. En el pvp. Crates. Tiendas. Cantamientos. Parcelas. Survival. El lobby. Y otro de regresar. Y el end y la mina, que no tengo los bloqueados, como he dicho antes. Vale, pues vamos a ver la crates, para que veáis como es. Ehm... Lito de elementos. ¿Veis tenéis aquí para el vango? Ah, no, aquí no, soy subentasado. Ehm... Por aquí tenéis, si no me acuerdo mal, lo de los vangos, a ver. No, la experiencia no. Vale, pues ahí. Ahí tenéis la de los vangos. Ya, bueno. Sí, ya me vangos. Y los pueden tocar desde el aldo hasta la sextral, que es el que tengo yo. Por lo visto me me tocó el de veinticinco días, que supongo que es... Es que te puedo tocar o el de diez, o el de veinte, el de cinco, o el de veinticinco días. Yo creo que me tocó el de veinticinco, la mano. Sí. Porque... ¿Cuántos días hacía ya de esto? Un cinco. Pues eso me ha tocado el de diez, o me ha tocado el de veinticinco. Pero bueno. Pues aquí tenemos... Te tocó el de quince. Te tocó el de quince. Te tocó el de quince, a ver. Sí, hay uno de quince por ahí. Diez, veinte, cinco, y veinticinco. Yo creo que me ha tocado el de veinticinco, eh. Bueno, da igual. Por aquí tenemos el de spawners. Por aquí... Tenemos TNT, peculiarmente. Bueno, ahora aquí está... Más o menos... Lo más chico que os puede tocar sería de aquí, el Vanguard Sestral. Serumone. De veinticinco días. Ya que tiene Sightfly y tal. Esto es la común. Ya que pues te pueden tocar Libros Encantados. Paquete de experiencia. Los subniveles. El cuarenta, el cincuenta, el diez y el treinta. Vale. Eh... Dos de Malward, Jassysho. Eh... Lo miraré por esto porque no tengo... Que hoy ya sepa no tengo mucho tiempo. Si eso pone... Llevo... Si no te lo ve. Eh... Ok. Pues... Os voy a enseñar ahora el... El pvp. Ya no me voy. Vale. Eh... Voy a ver aquí. Ya os he dicho. Ya os he dicho. Yo voy a entrar al dpvp. En esta. Y pues... Voy a hacer una pelita con mano. Para que veáis más o menos... Como están. Lo malo que son. Lo malo que eres. Eh... Sigamos. Eh... Tenemos de... No classificatorias. Classificatorias. Juegos premiums. Botch. Y FF Arena. Eh... Vale. Le voy a dar la pelita. Gapel no. Que se nos sale eterno el vídeo. Hmm... Vamo... Vamo no classificatorias. Vamo no classificatorias... Y vete a... Al... Al peleste globo. A ver a... ¿A cual? Al pelglobo... Combo. Al pelgoo. Buah, aquí sí si que nos sale eterno. No le acabo. Vale... Eh... Vale. Esto es el año que viene y seguiremos aquí, eh Ya estaremos en el 2022, cuando Uy tú, qué bueno soy También es que tú, es que voy fatal de ping Claro, claro, escucha Yo también no tengo ninguna manzana Lleve, leve, leve Coño, ahí ponen a ver si no me quita A ver, es que no pasa Dio, más un minuto Pero como, es que no tengo mucha presión Eso es el botón, tío Ya está Ojo, casi me va a salir No hay nada Buah, tú, tío, somos buenísimos, hermano Somos buenísimos Buah, tu Buah, 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 somos buenísimos, hermano Somos buenartes Buah, tú, 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 tú Buah, tú, que no se note sarcasmo, eh No, no, no Que no se note aquí Es sarcasmo Buah, tío, que somos buenísimos, eh Ay, coño, cayó Ay, coño, cayó No, no, no Hostia, no me fui loco No, te estaba pegando Te ponía como que no, eh No puedo amar, no puedo amar Tú como me matas No, no matamos, eh ¿Tú no? Oye, oye, tú A ver, que se puede mantener el click Ah, no, no se puede A ver, que se puede mantener el click Bueno, no, bueno Contamos con ahora Claro, bueno, bueno, chicos Esto se ha hecho en el video Eh, puede haber hecho en el video Sí, pero bueno Eh, eso Claro, subiremos y tal Tuna, adiós